Inmobiliaria Gilmar Costa del Sol patrocina este espacio. Gracias Elena por venir, que eres una locutora fantástica, por venir a este gran acontecimiento que tenemos hoy aquí en Marbella, que es la presencia de uno de los grandes del flamenco. Hombre, yo era muy amigo de un señor que se llamaba Manolo Caracol, quien te puso salvahora, que poco te conocía. Y bueno, pero ahora en estos momentos, el capullo de Jerez, que está aquí, que va a actuar esta noche en la sala, en la caseta Mimos, dentro de la sala Tao, pues nos va a contar un poco de su vida. ¿Para quién le has cantado tú? Bueno, yo en verdad le canto, lo principal que le canto es al pueblo, claro. Al aficionado, ¿no? Al flamenco y eso. Pero también le han cantado a muchos grandes artistas, como Alejandro Zan, como Terremoto, Mairena, Chocolate, a todos los grandes cantadores de flamenco puros de mi pueblo. Pues con todo ha trabajado, con todo, ¿no? Yo era más chiquitillo, más chiquitillo. Y ahora, pues, claro, ahora el flamenco está un poquito más adulteradito, ¿no? Con esto de la música de la juventud, que la gente lo que quiere es mucha zarcita y mucho rollo. Y ahora tengo un disco en la venta, que le llaman mi música, que hay unos temitas muy bonitos, muy relativos a un flamenco, ¿no? Y muy bonitos. Y nada, y a Marbella, bueno, a Marbella llevo viniendo yo hace 30 años, 40 años. Dime nombres de figuras que hoy en el flamenco son alguien, aparte de Capullo. Hombre, ahora mismo, mira, ayer, por lo visto, se murió uno también, Fernando de la Morena, ¿no? Murió, para decir ayer, Fernando de la Morena. El Torta, el Moneo, han muerto mucho, ¿sabes? Yo digo, muchos caras del flamenco. Ahora lo que hay, unos cuantos chiquillos que están saliendo como Mendes, ¿no? Que están saliendo, están ahí, luchando con esto, porque el flamenco se está dando cuenta uno que, como no esté uno en el currelo, se nos va, se nos va de las manos. Porque, claro, ya el aficionado al flamenco puro, hay muy poco, hay muy poco. Ya lo que manda es el flamenco comercial, aparte de que haya festivales, ¿no? Como la Unión, que yo vi mucho estos años, haya cosas flamencas puras, ¿no? Pero hoy a la juventud lo que le gusta es el rollo de la zarza, y de la musiquista, y de las rumbas, y de las cuatro cosas. Que es lo que se tira ahora. ¿Qué le dirías tú al aficionado de Marbella, de la costa del Corte? Hombre, yo le diría que la música la están matando. La música no suena, la música no se siente, la música se va, la música no vuelve, la música es un lamento, y si quiere escuchar la música, tiene que escuchar el flamenco. Mañana por la mañana, cuando se rompa la noche, haremos locuras nuevas, con el amor que nos sobre en Marbella. ¡Olé! ¡Viva España! Mira, qué esfuerzo ha hecho tu sala, Mimo y Tao, para traer a esta gran persona y a esta gran artista a Marbella. Bueno, ha hecho una fuerza grande, pero bueno, consideramos que Marbella lo merece, y que la Feria de Marbella merece que venga artista del nivel y la categoría del Capullo de Jerez en este caso, ¿no? Pero estamos muy contentos de contar con él y vamos a montar un buen lío hoy, ¿no? Hombre, yo creo que sí, yo creo que sí, que la vamos a formar hoy, claro. Yo vengo con mucha alusión y hoy voy a poner toda la discoteca pegando sartos. Muy claro. Paso que aquí. Pues muy bien, muchas gracias, Capullo, y que te veamos más veces por Marbella. Sí, va bien, va bien. A ver esta familia, a ver esta familia de Tao. Gracias a ti que tiene mucho arte, que me ha dicho que te gusta Caracol, que son mis cantadores, que son mis cantadores. No, que me, 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 Caracol es que... Como canta Caracol. Si yo te contara una madrugada en los montes de Málaga con Manolo Gil y Manolo Caracol, después de esta una noche de cante... Decirte, la flor como la amapola, mi cariño como el mío, que me sentencien a muerte, si es que yo te ha conocido, son las boberas mañana. Y ya empieza... Ya, bueno, bueno, pues... Tú te imaginas que paré el coche allí en la bajada de los montes de Málaga y una tras otra, una tras otra. Y bueno, todo el mundo. Es que era Manolo Caracol, era... Era un rey, un rey. Era... Yo tuve el gusto de cantar Susala, pero con 18 añitos, tengo 65. Claro. Y entonces, estaba en la Caracol Mayor, ¿no? Estaba allí trabajando en los terremotos, que también eran... Y chocolate, y... Ha habido mucho... Antes, de verdad, antes de cantar Meón Cabra. Como estoy aquí un poquito, también, que no lo hago malamente, pero... Pero que antes de cantar Meón Cabra. Ahora hay muchas funciones, muchas historias. Muy mezclado. Mucho... Hoy es un negocio, el flamenco es un negocio. No es una peña, como había antes, como yo dije, Caracol, que llegó a un festival, a la Unión, por ejemplo, a Murcia, que entraba Caracol, un brazo más corto, empezaba a cantar, y los aficionados ahí cruzando. Ya eso... Y quién te puso salva ahora. Claro. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Una última pregunta, ya para finalizar. Y es que yo veo, Academia de Flamenco, ¿realmente el flamenco se puede aprender en una academia? Hombre, el baile sí. Todo se puede aprender. El cántele. El cántele lo tiene que traer. Como no lo traes, no va a aprender la vida. ¿Qué te hace ahí con el flamenco? Ahora tú lo traes ahí, y después te tendré que tener un profesor para que te eduque la voz, y eso sí. Educarte la voz sí, pero cantar, o cantar lo tiene que traer. ¿Cómo se hace como ha nacido ahí? Es como, ¿cómo es que Cheno Ronaldo? Eso lo trae. Y de la Leti alguno te gusta. Eso no se puede hacer. Hombre, y de mi Leti mi Kiko, mi Kiko de mi arma, mi Kiko de mi arma. Hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Inmobiliaria Gilmar, Costa del Sol, ha patrocinado este espacio. Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. La Casa del Jamón de Marbella sigue apostando año tras año por la Feria de San Bernabé. Por ello ofrece a su clientela toda clase de productos ibéricos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de delicateses, productos gourmet. Visítanos en calle El Fuerte número 4, teléfono 952-77-3488 Marbella. Tenemos servicio a domicilio. La familia Corbacho les desea una feliz feria. Que hay que te voy a comer. Exclusiva Soto, distribuidora de primeras marcas nacionales e internacionales, les desea una feliz feria. Estamos en Marbella, en la avenida Alfredo Palma, número 18. Teléfono 952-36-590. Bienvenidos a Casa Sola, tu tienda de muebles y decoración con más de 30 años de experiencia en la Costa del Sol. En Casa Sola Decor continuamos en la vanguardia de la innovación y el diseño. Consulte nuestras ofertas. Estamos en la carretera de Cádiz, Málaga, kilómetro 184.5. Teléfono 952-77-2758 o el 952-77-2762. Casa Sola les desea una feliz feria. Hola, ¿qué tal? Creo que son momentos muy bonitos porque es la semana de feria y es para divertirse, para alegría. Yo ahora estoy en la oficina nueva de Marbella, Ricardo Soriano 5, que está muy, muy céntrico. Estoy al lado de la feria, al lado de la Alameda y tengo una visibilidad muy grande. Veo a todo el mundo pasar con vestidos flamenco precioso. Y claro, sigo también en el puerto. Así me podéis encontrar. En Marbella tenemos el teléfono 952-77-2000. Y en Puerto Banús tenemos 952-810-102. Un beso y que lo paséis muy bien. Al sol la vista, el horizonte me trae recuerdos. El sol se duerme en el mar, cadingo y sereno. Y yo sigo preguntando sin saber. Sin saber que no mal se haría. Que aquella tarde te perdería. Sin saber contigo... Construcciones Prinsa. Somos una empresa especialista en construcción, rehabilitación, ejecución de obras civiles y vías de lujo. El compromiso y la calidad marcan nuestro trabajo. Estamos en calle del Calvario número 7, Marbella. Teléfono 952-85-85-47. Prinsa y todo el equipo térmico les desea una feliz feria. Si quieres calidad, en Carnicas Andrés la encontrarás. Somos una distribuidora especializada en carnes con más solera de la provincia de Málaga que cuenta con dos tiendas en Marbella y con un servicio de reparto que se extiende por toda la costa. Visítanos en el Polígono Industrial La Armita o en nuestras tiendas en calle Juan Breva número 19 o en la calle General López Domínguez número 34. Teléfono 952-77-51-17 y 657-80-65-57. Un sol que grita suelto, unos ojos que hablan y te dicen que hay amor. ¡Viva la fecha de San Benavés!